Bueno, qué linda la sobremesa, qué lindo lo de David, me encanta. Te mando un beso gigante. Eugenio. Gran artista. Gran artista. Perfecto, muy bien. ¿Con qué comenzamos? ¿Con Marina? Vamos, Marina. Muy bien, vamos a hablar de un fenómeno que viene molestando ya hace rato. 19 días de edición. Los mosquitos. También. Esto es un poquito más complicado que los mosquitos, porque si estás cerca de esto, me parece que nadie, ni los mosquitos ni nosotros nos podemos acercar. Es aislancia. ¿Se acuerdan que dio que hablar este volcán? Sí. Los turistas se aproximaron, hubo algunas complicaciones. Bueno, día 19 consecutivo de erupción volcánica, dos conos, el más grande es el de la parte norte. Y no solo el problema es la lava, que fluye hacia el sur de manera importante, sino también los gases que empiezan a molestar nuevamente, gases nocivos, en las inmediaciones, esta pluma de humo, de cenizas y de gases que realmente son nocivos, están viajando hacia el norte y el noroeste y por eso les piden a la población que se mantenga a resguardo. Que no salga, que no esté al intemperie porque no pueden respirar con esto, sino con una mascarilla especial. Imagínense, son pequeñas partículas de cenizas también que pueden entrar en el sistema respiratorio y dañarlo. Así que, sismos, temblores, lava y además las cenizas en el aire. Combo completo, no quisiera estar en Islandia en este momento. ¿Cómo está esto, eh? Bueno, si a mí me quieren llevar... ¡Ay, Domi, no te voy, eh! Bueno, Domi... La cobertura, nosotros lo volvamos. Fenómeno, Domi, dice las cenizas en la Patagonia. ¿Qué dice fenómenos? La tercera para fenómenos. ¿Qué sé yo? A mí me atrapa ver. ¡Ah, muy linda! Así que... ¡Qué manguera, por Dios! Totalmente. Juan, por favor. Bueno, el próximo 5 de agosto, falta un poquito, pero no tanto. Escalón y va... El día de cumpleaños de Dominique. Claro. Mañana el de Nelson, eh. No nos vamos a olvidar. Retomo. Me perdí. Ya pensando en todo. A vos, a vos. A Calister, va a Calister. En goles de los futuros jugadores de la selección argentina, que seguramente estarán en la Copa América. Les pido que presten atención al de... ¡Alexis, a Calister! ¡Tremendo! Fue finalmente 3 a 1 triunfo del Liverpool frente al Sheffield United. ¡Wow! Lo aman a Calister. ¡Eh! El Liverpool y él responde con goles como este. ¿Dónde puso la pelota? Bueno, el Liverpool lidera a la Premier League con dos puntos de ventaja sobre el Arsenal. Y es lo que fue un partidazo, eh. Lo vemos desde atrás una vez más para que vean con bomba, ¿no? En el ángulo total, impresionante. Ahí está Jurgen Klopp. ¡Eh! A ver. Este fue el tercero, ¿eh? Ya bien. ¡Uy! Al travesar, no el tercero de su equipo, sino el partido va a terminar 3 a 1. Mirá. Ahí está. Esto quería mostrarles. Dos de Garnacho. En un partido espectacular. Garnacho que, si sigue así, ni loco se queda fuera de la Copa América. El Manchester United le ganaba al Chelsea 3 a 2 en tiempo agregado. Y cerca del minuto 100, para hacerla fácil, ganó finalmente el Chelsea 4 a 3. Lo dio vuelta. ¡Qué partidazo! Sí, el equipo de Pochettino, asistencia de Enzo Fernández en el final. Pero elegimos rescatar, con la visión puesta en la próxima Copa América, los dos goles de Garnacho. Este es el tercero. Lo va a hacer con la cabeza. Ganaba el equipo de United. Y finalmente lo perdieron. Sí, acá Kike se queja de la defensa del Chelsea. Igual grosso. Pero lo ganó, lo ganó cuatro. Mirá, mirá, mirá así. A ver, Sofí. Bueno, les traigo una boda, una boda que se vio a conocer ahora, pero que se hizo en el 2022. Ya estamos hablando de dos años de boda así, de Anya Taylor-Joy y de su novio, Malcolm McRae. Pero miren eso. ¿Qué están comiendo? Son vampiros, Nelson. No, vampiros. Pero estaba inspirada en corazones humanos. Ay, 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 ay. Muy normal todo, ¿no? Esto es una torta de boda, Dominique. Hecha de chocolate. Era frambuesa, cuentan algunos. Bueno, un vestido espectacular. Con mosquitero incluido para esta etapa. Y también relacionado, mirá. Así que un poquito extraña la boda, pero espectacular igual. Sí, realmente. Bueno, Marina, por favor. Está fresco, ¿eh? Trajeron abrigo 16 grados monedita. A esta hora, muy bien. Hoy a la mañana hizo frío, pero de a poquito la temperatura se empieza a acomodar. Mañana arranca fresco, pero después te prometo un 26 grados. ¿Les parece bien? Compra. No pierdan la campera de la mañana, se los pido, por favor. A pleno sol. Fin de semana. Nelson, te voy a fallar, mañana no vengo. Viene Mati Bertolotti, porque ya me dijo, me ocupo yo del cumpleaños de Nelson. Igualmente te voy a pasar la data de que el sábado la mesa va afuera, festeja el 15 años con Nelson. A mesita afuera con 25 grados, 24, luego para el domingo también. Así que fin de semana completo afuera. Bueno, nos vemos. Ya está, ¿eh? Mañana con todo. Un buen espíritu deportivo. Siempre. Siempre, acá nos falta. Que descansen. Esto fue Tener Noche, todo lo que tenés que hacer. Chau, chau. Chau, firma, firma. Chau, firma, firma.